Bueno, al parecer el caso de Pamela Palenciano ha tomado un giro inesperado, ¿vale? De alguna forma han conseguido utilizar una ley europea para que este caso o se ralentice o se pare, ¿vale? El caso que ya sabéis de la asociación de hombres maltratados que denunció el monólogo de Pamela Palenciano no solo duelen los golpes por decir que los hombres maltratados en realidad son maltratadores porque claro, para que os hagáis una idea, la lógica sería básicamente que un hombre que dice ser maltratado por supuesto no tiene presunción de credibilidad como si lo tienen las mujeres, eso está claro un hombre que dice ser maltratado en realidad lo estaría haciendo para causar algún tipo de perjuicio a una mujer por lo tanto la estaría maltratando, ¿vale? Esa es la lógica de la frase La frase es, los hombres maltratados también son maltratadores y de alguna forma, también son maltratadores, no, en realidad son maltratadores porque si un hombre se queja de que una mujer le está maltratando en realidad quiere perjudicar a la mujer por lo tanto estaría ejerciendo hacia la mujer violencia machista también, ¿vale? O violencia de género también O sea que un hombre no se puede quejar de que está siendo maltratado por una mujer porque le estaría haciendo a la mujer un maltrato diciendo eso, ¿vale? Todo muy lógico, todo muy de lógico O sea, un hombre con una mujer a día de hoy no tiene escapatoria No hay manera, no hay manera O sea, si una mujer le quiere joder la vida a un hombre de la forma que sea ya sea maltratándole físicamente, psicológicamente intentando quitarle a los hijos o haciendo una denuncia falsa El hombre no tiene las de ganar jamás Ni aún diciendo, no, pero es que mira, tengo pruebas de que ella me maltrata a mí No, es que esas pruebas que tú estás poniendo En realidad, eso es un maltrato tuyo hacia ella porque la estás acusando y eso es un maltrato también de violencia de género Así que no hay forma, no hay forma Básicamente un poco esa sería la lógica o lo que yo he entendido de lo que ellas comentan ¿no? Sobre el tema de los hombres maltratados Bueno, pues resulta que han utilizado una ley europea Pamela Palenciano y su abogada han usado una ley europea Mediante la cual se han podido librar de esta denuncia de la asociación de hombres maltratados o por lo menos paralizarla ¿Vale? Vamos a escuchar a Valentina que nos lo va a contar mucho mejor ¿Vale? Vale, aquí estaría Vamos a ponerle el audio Vale A ver si tiene volumen Hoy nos hemos tenido que enterar a través de los medios de comunicación que nuestra querecha contra Pamela Palenciano por trato de gradar hacia los hombres en su monólogo No solo duele los golpes ha sido archivada Ha sido archivada por ser considerada como SLAP Que haya sido archivada por ser considerada SLAP nos está dando a todos un mensaje muy claro ¿SLAP? ¿Y eso qué coño es? Bueno, a ver si lo explica No tengo ni idea que es Si alguien me lo puede decir en los comentarios se lo agradecería Ha sido archivada por SLAP ¿Qué es eso? Es que no sé qué es Perdonad El mensaje es el siguiente El mensaje quiere decir que no importa lo que salga por tu boca No importa que le estés diciendo a los jóvenes que todos los hombres que se hacen llamar hombres maltratados son maltratadores No importa que estés abriendo más la brecha y las posibilidades a que jóvenes víctimas de maltrato a manos de sus novias que estén entre tu público no se atrevan a hablar del maltrato que están sufriendo por miedo a ser considerados ellos los maltratadores Esas fueron unas palabras textuales del monólogo Todos los que se hacen llamar hombres maltratados son maltratadores Todos los que se hacen llamar hombres maltratados son maltratadores con el logo de denuncia falsa bla, bla, bla Recordémoslo También da igual que le estés diciendo a las chicas que es normal darle una hostia a tu pareja si luego de una discusión se queda callado durante una hora No están entrando ganas de que yo así sin violencia Yo le doy a Antonio una rafailla en el aire para que cambie de postura O están entrando ganas Claro, si enfrente tengo seres humanos a cada acción le corresponde una reacción Antonio, me miras a la cara por favor que te llevo un rato hablando Que me miras a la cara ¡Pum! Me pasa a mi hijo puta La tía esa el hostiorro que le acaba de meter al novio luego dice ella La muy hija de puta en un monólogo Que mi hermano le pegaba si mi hermano un santo que no mató una mosca si la que le pegaba hostia era ella Ese es el discurso de mi espuñada Y que también es normal querer darle 26 hostias más si tu pareja en ese momento reacciona con un gesto de dolor Yo le pego a mi novio ese pedazo de hostia y mi novio reacciona así ¡Ah! No están entrando ganas de que le meta 26 más Es que mi hostia no iba gratis Mi hostia tenía un objetivo que el tío hablara y como no habla me lía hostias con él Da igual Da todo igual Da igual porque eres mujer El término slap significa literalmente pleito estratégico contra la participación pública Y el pleito estratégico contra la participación pública tiene lugar cuando el objetivo del pleito es la intimidación y el silenciamiento de las personas críticas ante un elevado coste de una defensa legal para que abandonen su posición política o crítica o que incluso se terminen cansando y dejen de hacerlo por ello Ah, vale, 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 vale O sea Ella, la abogada o ella han alegado que esta denuncia no es válida porque están ellas están defendiendo una causa y que como están defendiendo una causa aunque las cuestiones son completamente son completamente o sea se pueden ver lo que ha dicho Pamela Valenciano se puede ver pues como está o sea que se utiliza la justicia para silenciar en este caso más o menos eso entiendo ¿vale? La audiencia provincial hoy nos lo ha dejado muy claro si hubiera sido un hombre el que dijera que toda mujer que se hace llamar mujer maltratada es una maltratadora entonces veríamos un claro delito de odio y de trato degradante hacia las mujeres por supuesto sin embargo cuando esto lo dice una mujer entonces esa mujer es una pobre mera crítica social a la que están intentando silenciar y que nosotros al denunciarlo somos el lofer de la ultraderecha como se ha atrevido a catalogarnos en el diario público.es y esto señores es el verdadero lofer judicial esto que estamos viviendo ahora mismo se llama derecho de autor donde se juzgan a las personas y no las acciones que cometen donde a una mujer se le da un trato especial y privilegiado por haber dicho algo que si lo hubiera dicho un hombre ahora mismo estaríamos ante la mayor prueba de discriminación contra la mujer que se haya visto en España en el último siglo y mientras que una mujer por el mero hecho de ser mujer puede decirle a tus hijos en la cara que todos los que se hacen llamar hombres maltratados son maltratadores tú si lo denuncias y la jueza si decide investigarlo seréis tildados como una sola cosa justicia patriarcal tal cual tal cual impresionante impresionante que morro que morro que poca vergüenza tío o sea no quieres responder ante las burradas que te dicen o sea perdona ante las burradas que dices en tus monólogos no quieres responder y como no quieres responder tú alegas que te están intentando utilizar la justicia en tu contra porque tú estás defendiendo una causa ¿sabes? y es como no tío no te hemos vamos a ver tu causa me la pela es que tu causa me da igual es que tu causa no está denunciada yo no te he denunciado a ti por haber por haber defendido o sea por haber defendido a las mujeres maltratadas o por haber hecho un alegato en contra del maltrato no te estoy defendiendo no te estoy denunciando por eso te estoy denunciando porque dices que los hombres maltratados son maltratadores y porque estás enseñándole una situación de violencia a los jóvenes ¿vale? en la cual estás legitimando que las chicas puedan pegar a los chicos aun cuando ellos no responden o te ignoran o cuando ellos directamente tienen un gesto de dolor estás diciéndole a los chicos que a las chicas que nos dan nos dan nos dan ganas de que le meta 26 más hostia tío es que eso es una burrada es que eso lo que estás haciendo es directamente estás difundiendo un discurso un discurso que legitima a las chicas a pegar a los chicos es increíble es que es impresionante el mensaje es este no os confundáis no denuncies jamás trato degradante contra los hombres porque entonces el malo serás tú también nos hemos tenido que enterar a través claro increíble tío increíble esto aparte que no es por nada pero no os acordáis que Pamela Palenciano o alguien del entorno de Pamela bueno para empezar Pamela Palenciano llamó Sudaka Valentina eso de entrada que me parece muy súper desubicado pero eso eso me parece en fin o sea la típica palabra que no oirás jamás a nadie de derechas decir de una persona de una persona de Hispanoamérica jamás lo hemos utilizado nosotros y jamás y cada vez que alguien la dice esa palabra en mi entorno directamente lo bloqueo o sea terrible no ella sí puede llamar a Valentina Sudaka eso de entrada pero además no se inventaron que Valentina había había hecho un GoFundMe para denunciarla o sea se inventaron un montón de cosas y es que encima con mentiras tío en fin dice cuando todavía nosotros querellantes no habíamos decidido el auto del archivo de la denuncia tanto un sinfín de medios de comunicación entre los que podemos nombrar a Público.es o El Salto Diario como Podemos el propio partido político se han sentido autorizados a anunciar públicamente algo que ni siquiera se nos ha sido notificado recordemos que Pamela Palenciano ha alegado que su monólogo estaría avalado por unas estas otras estas otras por las que le denuncian vale ella Pamela dice que su monólogo está avalado por un montón de profesionales de psicólogos asesores pedagógicos entre otros pero nunca ha presentado esos presuntos avales que le pedían en la denuncia a ver los avales estos de que a ti esto te lo ha autorizado un psicólogo y un pedagogo este monólogo está autorizado por psicólogos y pedagogos me los enseñas yo eso lo quiero ver bueno pues Pamela Palenciano nunca jamás ha enseñado esos avales pedagógicos nunca la vida vale que se le reclamaban dice recordemos también que Pamela mintió explícitamente en su defensa diciendo que nuestra portavoz Valentina había iniciado una campaña en change.org para cancelar su monólogo habiéndose probado esta información como absolutamente falsa entre otras irregularidades en la defensa del monólogo y que sigue sin responder a la causa principal por la que ha sido querellada sus declaraciones en contra de la dignidad y los derechos de los hombres ¿creéis que la querella hubiera tenido el mismo destino si hubiera sido un hombre quien pronunciara en un monólogo esas palabras sobre las mujeres? ¿creéis que hubieran archivado la causa contra ese hombre alegando que quien denuncia que todas las mujeres maltratadas son maltratadoras están intentando silenciar su crítica? esto una vez más es prueba de que la discriminación sistemática hacia el sexo masculino incluso a costa de los menores y de las víctimas si cabe recurriremos bueno pues esto me parece pues una victoria una victoria del feminismo el feminismo es esto ¿vale? esto es el feminismo utilizar utilizar todos los recursos para no tener que responder nunca ellas son impunes ellas pueden hacer todo lo que quieran ellas pueden coger y decirle a tus hijas que está bien que le pegues 26 hostias más si el tío te ignora está bien para ellas está bien decir que los hombres maltratadores perdón que los hombres maltratados en realidad son maltratadores y también está bien para ellas inventarse que Valentina hizo un GoFundMe para para cancelar de alguna forma no sé de qué manera se puede cancelar con un GoFundMe una una un monólogo ¿vale? cosa que es mentira cosa que Valentina no hizo nunca y también pueden decir que sus monólogos y sus cosas están amparadas en la pedagogía y en la psicología y que hay profesionales detrás que han avalado ese contenido ¿vale? para los para los institutos pero nunca presentar esos informes pedagógicos ni esos informes psicológicos de ninguna clase ¿vale? o sea ellas pueden hacer lo que les dé la gana con tus hijos porque tus hijos no son no son tuyos son de ellas son de Irene Montero Irene Montero te va a educar a tus hijos según a ella pues le parece ¿no? y Pamela Valenciano pues mientras tanto lo mismo ¿no? entonces bueno vamos a ver si esto sigue y vamos y ojalá porque ahora se ha archivado la denuncia ojalá que esto se pueda recurrir porque esto es alucinante o sea ya había sido admitida la denuncia una jueza había dicho esto lo voy a investigar esto hay que hay que investigarlo y resulta que se han amparado en ese concepto ¿no? de que me estáis silenciando judicialmente por yo hacer una causa ¿sabes? por yo estar defendiendo una causa y eso se llama pues me estáis silenciando y pues por eso mismo han archivado la querella contra Pamela Valenciano bueno es una pequeña victoria del feminismo ¿vale? eso está claro y hay que hay que reconocerlo esto es una victoria del feminismo y esto bueno vamos a ver en qué queda ¿vale? porque si cabe recurrirán entonces vamos a ver si se puede recurrir esto porque esto no es normal ¿vale? en fin pues nada le doy a la out es terrible terrible esto le doy a la out le doy a la out Gracias.